¿Dónde estaban? ¿Nos estabas esperando? ¿Dónde estabas Pampita? Es que ahí fue el error entre lo que pasa en el vivo y lo que tenía que salir en la televisión, porque ¿por qué no salíamos nosotros? Luis la llamaba a Carolina, a Pampita. No salíamos porque todavía no estaba la apertura del Martín Fierro, la música, más el video. Entonces no se podía salir, porque si salíamos antes, después es como hacían en la edición para poner la salida. Por eso es que no salíamos. Entonces Luis nos decía, vengan, y nosotros los mirábamos, como esa confusión era una desorganización ahí también, como pequeños detalles a corregir para que salga perfecto en la tele y en el teatro. Ahora, apoyo a vos, sos muy profesional, muy de ir a ensayar. Gracias. Los vi ensayando en la piscina del hotel. Me imagino que hicieron alguna pasada seguramente también en el escenario para ver un poco cómo es la cosa. Pero después, ¿a quién le planteaste cuándo? Cuando terminó, digo, porque en el momento estás trabajando y seguís adelante. Después a alguien le tenés que ir a decir, che, no me trajiste los sobres, che, no me faltó esto, lo otro. Faltaron tal. ¿Por qué pasan esas cosas si uno es profesional y va y trata de hacerlo bien? ¿Quién se hizo responsable de eso? Sí, mira, me pasan dos cosas. En principio, suelo no morderle la mano al que me da de comer porque, bueno, siempre está bueno que te contraten. Sí, pero también es su cara. Me orgullo de conducir un Martín Fierro o que sea. No, no, bueno, o sea, y la verdad es que me pasa eso. Yo me encanta Miami, me gusta la playa, me gusta el sol, me gustan las compras y me gusta ganar plata porque de eso trabajo. Ahora, yo necesito o mi deseo es que las cosas salgan bien porque, al fin y al cabo, viste, yo fui a ese evento. O sea, en el momento en que subí al escenario o ese mismo día, las compras ya no me importaban, la playa ya no me importaba. Y, bueno, como tuvimos algunos errores o desencuentros ahí en la organización, y, bueno, sí, lo plantee a la producción, le dije, che, qué lástima esto. Tarde, pero digo, para futuro y también para preguntar a ver qué había pasado con esos pequeños errores que, por suerte, al aire, como decís vos ahora en el editado, no se notaron, pero sí, sí, nos quedábamos charlando un poco de eso. Yo me quedé medio manija, no quiero mentir. Estabas presentando un premio y de atrás de cámara te hacían, no, 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 otro, otro. Hubo unos cambios, pero ¿por qué? Pero, esto es cierto. Pero ¿por qué hubo esos cambios? Había 33 ternas y había figuras muy importantes. No sé, hace un rato la nombramos a Liliana Parodi, que la nombraste a Liliana Parodi, que va a ser el Martín Fierro de la moda. Se adelantó su terna, yo no sé si tenía que ver con que se tenía que ir o necesitábamos hacerlo antes, entonces por él que íbamos por la terna 20 y así, de repente decían, bueno, vamos a la 32. Entonces de la 32 después volvíamos a la 21. Nos íbamos manejando ahí como se podía o con el oficio, la verdad que la predisposición estaba, pero bueno, no sé con qué tenía que ver. ¿Viste una vez como decís vos? Una vez que estás ahí arriba con caro, qué te rabala, 38, vamos. Ahora la 15, ahora el reconocimiento. Bueno, fuimos ahí sorteando esas cuestiones al aire. Salió, qué sé yo, espero que el año que viene vuelva a ser. Porque están buenos los premios, de verdad, yo vi las figuras que había y la convocatoria, están muy buenos. Ojalá que el año que viene se hagan. Corrigiendo estas pequeñas cosas. ¿Dudas? No, 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 siempre me gusta conducir. Con los ojos cerrados vas a decirle hola a Maluma, ¿cómo estás? No, no, necesito... No viniste el año pasado, te lo dices. Necesitaría que vaya Maluma. No. ¿Condición? No, la verdad que iría, pero sí... Andá invitado. Hablando todo lo que no pudimos hacer este año. Claro. Hablando todo lo que no pudimos hacer este año. Algunas condiciones. Casi la perdemos a Stefi Berardi, que es una institución que vomitó, se estaba congelando. Me hizo todo un relato dramático de la situación.